Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y el día de hoy te voy a compartir una idea que trae Vladimir Villegas, si señoras y señores una idea de esas que yo no comparto pero que quizás usted de repente sí y me gustaría conocer tu opinión por eso quédate conmigo hasta el final para que podamos discutir sobre este tema y me dejes tu opinión al respecto y es que en una entrevista con Miguel Ángel el periodista tachirense a través del programa EBTV, el programa que él tiene en EBTV, Villegas tuvo una gran idea, según él una gran idea, ¿cuál era la idea? bueno él le propuso a Miguel Ángel que sería bueno que en las primarias dejaran participar nada más y nada menos que a los alacranes, como ustedes saben la semana pasada ya la llorona de Brito, uno de los alacranes que estuvo a favor de viajar hasta Europa y movilizarse con el propósito de conseguir que le quitaran las sanciones a las propiedades de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, bueno ese personaje que también atacó a Guaidó que movió unos maletines con dólares para conseguir votos para poder sacar a Guaidó de la presidencia interina en su momento, bueno este personaje se lanzó la semana pasada y anunció su candidatura, ahora está el dilema de la comisión de primaria si lo acepta o no lo acepta para lanzarse en la primaria supuestamente para competir contra Nicolás Maduro, son caimanes del mismo pozo y pretende supuestamente hacer el parapeto, yo a ustedes les expliqué antes que hay una estrategia de Nicolás Maduro de tener un buen número de personas inscritas en el Consejo Nacional Electoral al momento de las elecciones para poder desviar los votos, de tal manera de repartir votos a diestra y siniestra y quedarse con la mayoría él, cosa que no puede hacer cuando haya un solo candidato, por eso está el conflicto sucio que le están haciendo a María Corina, donde inclusive se habla de la inhabilitación, hay quienes dicen que ella está inhabilitada, hay quienes dicen que no está inhabilitada, la inhabilitación fue por un año pero hay un periodista electoral que dice que si la Contraloría no envió la carta liberándola ella continúa inhabilitada porque supuestamente sanciones de la Contraloría son permanentes, bueno eso es algo que tendrá que resolver María Corina y sus abogados, sin embargo Vladimir dice que la gente debe saber distinguir entre si una persona es opositora o es un chavista disfrazado y que debe ser el criterio de la persona salir a votar en la primaria a favor o en contra de estos personajes, yo en lo particular creo y estoy casi seguro y convencido de que hay que atacar esto de raíz desde el principio, no se puede permitir que estas personas que son alacranes, que son fariseos, que son doble cara estén allí haciendo o quitándole el puesto a otra persona que debería estar de verdad jugándosela por este país, sin embargo el periodista Vladimir Villegas dijo este viernes 10 de marzo que toda la oposición debe procurar la mayor unidad para derrotar a Nicolás Maduro en las próximas elecciones del 2024 pero dentro de eso la exhortación era a que dejen participar a los alacranes en esas primarias pautadas para el 22 de octubre de este año, durante una entrevista concedida al también comunicador venezolano Miguel Ángel Rodríguez recalcó que se debe convocar de la manera más abierta posible las elecciones primarias las cuales se van a celebrar específicamente este 22 de octubre, que participe toda la fauna política, todos, yo creo que es importante que el pueblo escoja, si ellos se atreven a inscribirse y están dispuestos a participar, porque no dejarlo participar, hay temor de que derroten a un candidato opositor que tenga una postura más definida, cuestionó Villegas, contra esto yo tengo que decir hay gente que piensa que Villegas es opositor, un opositor no se expresa de esta manera, hay temor que derrote a un candidato opositor que tenga una postura más definida, ustedes creen que en un sano juicio de una Venezuela cansada de esta autocracia en Venezuela, de este autoritarismo que se vive en el país, va a votar por un alacrán, ustedes creen que se le darían el voto entre Parra, Brito y María Corina Machado, a quien le darían el voto, solamente entre Brito y María Corina Machado, a quien le darían el voto, es más, me atrevo a hacer una comparación más fuerte, entre Brito y el conde del Guacharo, a quien le darían el voto, solamente que hubiesen esos dos candidatos y no hubiese más en el panorama, a quien cree usted que la gente le votaría, a Brito, al defensor de al Esaab, por lo menos el conde del Guacharo no ha estado defendiendo al Esaab, el conde del Guacharo no se fue a viajar con una comitiva que integró por cierto el pastor Bertucci, lo digo por si acaso para que sepan también que ese tiene sus intenciones, aunque él había dicho que él no iba a ir a primarias, él se piensa lanzar es para las presidenciales directamente, entonces a quien nos creen ustedes que le darían el voto, a aquel que se tomó la foto en una avioneta con el sobrino de Cilia, o aquel que defendió a capa y espada, a capa y espada, perdón, a Ale Saab. ¿Por qué uno sabe que de repente la foto se la tomó? Porque mire, lo contrataron para hacer un show y en ese momento pues todo el mundo se acerque, quiero tomarme una foto y lo demás, puede darse el caso, no estoy diciendo que haya pasado, pero si usted tuviera que elegir, y es mi pregunta ya para ti, si tuviera que elegir, vamos a suponer que nadie se presenta en la primaria y solamente hay dos candidatos, la llorona de Brito y el conde del Huacharo, ¿por quién votaría usted si solamente hubiesen dos candidatos para enfrentar a Maduro? Solamente esos dos, ¿por quién votaría? No se vale que diga no voy a ir a votar, tendrías que votar, o sea, yo quiero que lleguemos al punto donde te sientas que tendrías que votar, si tuvieras que votar, porque es obligatorio, porque qué sé yo, te obligan a que tienes que votar, ¿por quién votaría? ¿por Brito o por el conde del Huacharo? Porque si la pongo fácil y pongo a María Corina, yo sé que la gran mayoría se va por María Corina, es más, yo creo que María Corina, si Lorenzo Mendoza no se lanza, que hay personas que están haciendo su parte para que Lorenzo Mendoza se lance, pero yo creo que él todavía no se va a lanzar, él dijo que él se lanzaría cuando las condiciones estén dadas, y yo creo que en este momento Venezuela las condiciones no están dadas, y sabremos que Lorenzo Mendoza se lanza, y arrasa, pero, vuelvo y repito, vamos a quitar a María Corina, vamos a quitar a Mendoza, y dejemos que solamente si las elecciones fueran hoy, y usted tiene que ir a votar, y solo hay dos candidatos en la primaria para enfrentar a Maduro, Brito, la llorona de Brito, o el conde del Huacharo, ¿por quién votaría? déjalo en la caja de comentarios, ok, a mí me pareciera ideal que ellos pudieran participar, porque así el candidato que salga de esas primarias saldrá blindado, dijo Villegas, en primarias participe en quien participe, la gente sabrá identificar a los verdaderos opositores, ¿será que le creemos? ¿será que le seguimos creyendo? ¡Ah! Yo no le creo a Villegas, ni porque me rece el Padre Nuestro en latín. Bueno, ahí les dejo la información, como siempre, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes, y recuerda que si quieres cambiar tu economía, tus finanzas, y quieres tener dinero extra, en autodidactasmillonarios.com está la solución, acabamos de subir nuevos cursos el día de ayer, así que allá te espero, bendiciones, regálame un like y suscríbete al canal, si no lo has hecho todavía, vamos buscando mil más para llegar a los 500 mil suscriptores, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.